Para iniciar esta actividad, les pediría que por favor pudieran apagar sus celulares o poderlos en un modo no sonoro, porque tenemos como primera actividad una videoconferencia y va a ser como que un poco incómodo recibir llamadas durante este periodo. Como primera conferencia tenemos la participación de la ponencia Las TICs en la educación básica, modelos, usos y posibilidades. Esta estará a cargo de Frances Esteve Moult, que es profesor en el Departamento de Educación de la Universidad de Llamour en Castelo, España. Frances, ¿nos escuchas? Sí, me lo escucho muy bien. Mientras tanto voy a dar una pequeña reseña de la experiencia de Frances. Él imparte la docencia en los estudios de magisterio, principalmente en las áreas de didáctica y organización escolar y nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Es doctor internacional en tecnología educativa y miembro de investigación en enseñanza, aprendizaje y tecnología GREAT. Además, centra su investigación en el análisis de la competencia digital, la formación inicial docente y el estudio de la metodología de investigación basada en el diseño. Ha trabajado anteriormente como profesor en la Universidad de Robaira y Birli, en la Universidad Politécnica de Madrid, y es autor de diferentes publicaciones relacionadas al uso de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es revisor de diferentes revistas internacionales. Ahora sí, Frances, ¿nos escuchas? Sí, yo las escucho muy bien. ¿Se me escucha a mí? Sí, perfecto. Buenas noches, entonces. Esperamos que la pasemos bien hoy día y estamos esperando tu presentación. Puedes empezar cuando quieras. Pues, muchas gracias. En primer lugar, hola a todas y a todos los presentes, tanto en la sala como he visto que también en el chat. Es un placer poder participar, así que agradezco y felicito a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la Facultad de Educación. Y, en especial, agradezco a la profesora Claudia García Sandoval y a la profesora Liliana Muñoz por la invitación, así como a la doctora Eliana Gallardo, que sirvió de enlace para poder hacer esta charla. Bien, como bien ya han presentado, a mí me toca abordar el tema del uso de las TIC en educación básica, y he intentado estructurar esta charla en tres grandes apartados. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción a esta revolución tecnológica en la que estamos viviendo y que ha impregnado todas las áreas de la sociedad y también la educación. En segundo lugar, me gustaría que abordáramos el porqué, el porqué introducir las tecnologías en el aula, porqué introducir las tecnologías en educación, y en tercer y último lugar, me gustaría que abordáramos el cómo, cómo podemos hacerlo, cómo nosotros, como docentes, podemos hacer esta introducción de las TIC en educación. Así que, sin más, pasamos a esa introducción. Para ello, he traído una serie de figuras, una especie de, para romper un poco el hielo, una especie de jeroglíficos, para ver si ustedes sabrían descifrarlos, para ver si sabrían a qué me refiero o a qué nos referimos cuando vemos a alguno de ellos. Pongo el primero y vemos a ver si sabemos a qué nos referimos. Está claro, ¿no? Yo creo que por las caras y alguna sonrisa que veo, creo que sabemos a qué nos referimos. Vamos al siguiente, que la cosa se va complicando. Este es un símbolo que nos estresa. Vivimos en un momento en el que necesitamos tener todos los dispositivos bien cargados, que no nos atrevemos a salir de casa sin nuestro teléfono móvil, y por tanto, estos símbolos parece que nos condicionan. Vamos al tercero. Este también, ¿no? El mensaje se ha enviado y además ha sido recibido, que ya casi nos aparece en muchos chats, en el WhatsApp, en el Facebook y demás. Ahora vamos a otro un poco más complicado. También, ¿no? Es un mensaje típico que aparece en alguna de estas redes, de cuántos likes o cuántos comentarios tenemos. Bien, esto que parece, bueno, que no deja de ser una broma, tiene sus implicaciones. Vamos a otra figura más, que son unas capturas de pantalla de algunas aplicaciones que a lo mejor hemos utilizado alguna vez. Nos suenan, ¿no? También. Esto, y que decía, no deja de ser una broma, sí que es verdad que nos da sensación de cómo ha cambiado las cosas en los últimos 5 o 10 años. Cosas tan sencillas o básicas como podría ser jugar, jugar con alguna de estas aplicaciones, era una cosa en la que no estábamos acostumbrados hace no tanto, que era una cosa de niños, jugar. Y parece que hoy en día es una de las cosas bastante habituales cuando tenemos un rato en el autobús o cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Igual que las redes sociales, posiblemente los símbolos que veíamos antes no tenían tanta carga simbólica como la tienen hoy en día, ¿no? Y es que, bueno, los dispositivos han cambiado. Esta es una foto de uno de los primeros ordenadores, que posiblemente era un ordenador muy grande, que a lo mejor no cabía en una de las salas como la que hoy se encuentran, ¿no? Que necesitaba una refrigeración constante. Y claro, la tecnología poco a poco ha ido evolucionando y hoy en día, bueno, ese ordenador enorme es muchísimo menos potente que dispositivos como los que tenemos hoy en nuestros bolsillos o como alguno de estos que estamos utilizando para hacer alguna fotografía. Y es que, claro, la tecnología se ha ido... Ha ido perfeccionándose, cada vez es más potente, es más pequeña y, sobre todo, hay uno de los aspectos básicos asociados a ella que la hacen mucho más potencial, que es este, que es Internet. Internet ha creado unas posibilidades enormes en todos estos dispositivos para a la hora de conectarnos, intercambiar información, buscar información en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? De hecho, ha permitido vivir en eso que se llama esa aldea global, estar mucho más conectados y, por ejemplo, hacer la charla que tenemos hoy, ¿no? Que estamos en otra parte del mundo, de hecho, aquí es la una de la madrugada, y esta tecnología nos permite romper esas barreras espaciotemporales. Y, bueno, hoy en día forman parte de nuestro día a día y podríamos ir a datos como, por ejemplo, este o tantos otros que hay de la evolución de algunos dispositivos o de algunas empresas o redes asociadas a ellos. Esto es la evolución de Facebook, ¿no? Vemos un crecimiento prácticamente exponencial en el número de usuarios que utilizan una red, una red social como podría ser Facebook. Aquí vemos que se calcula que hoy en día hay alrededor de unos 2.000 millones de usuarios en Facebook. Sería prácticamente el país más grande del mundo. Y también otras redes sociales, que seguramente también nos suenan, también tienen grandes números de usuarios. Y esto nos da indicios de cómo está la cosa. Imagino que también nos suenan redes como esta, redes de música, ¿no? Se calcula que hoy en día en una red como, por ejemplo, Spotify, tiene 15 millones de canciones. Eso es un número bastante considerable. De hecho, se calcula que más o menos serían unos 100 años de música ininterrumpida. Así que, si quieren escuchar toda la música de Spotify, les animo a que se pongan a ello. Y es que Internet ha cambiado nuestras formas de relacionarnos, ha cambiado nuestro día a día. De hecho, los dispositivos forman parte de nosotros, parecen una extensión nuestra. Y en todas las franjas de edad. También los más mayores cada día disponen y utilizan esta tecnología de una manera más frecuente. También los más jóvenes. De hecho, a veces se les asocia ciertas características, ciertas etiquetas que luego veremos. Porque, bueno, la tecnología forma parte de nuestro día a día, ¿no? Veríamos también, los más pequeños a veces parece que se les deja como si fuera una niñera o un niñero. Que, bueno, esta tecnología parece que les cuida, ¿no? Que les ponemos un vídeo en YouTube y así, pues parece que no nos molestan. A veces la tecnología forma parte también de estos procesos. Si vemos alguna noticia en medios de comunicación, se dan cifras muchas veces de qué número de teléfonos móviles, a partir de qué edad se dan los teléfonos móviles a los niños, a partir de qué edad se utilizan redes sociales. Podríamos hablar de muchas cifras. Yo he sacado alguna, por ejemplo, de uno de los últimos informes de UNESCO, del porcentaje de estudiantes, en este caso de sexto grado, que utilizan el ordenador en su hogar. Y esto nos da indicios de cuál es la realidad. Obviamente hay muchas diferencias, también dentro de nuestros países, dependiendo del territorio. Pero Internet y los dispositivos parece que se van afianzando, tanto en nuestro uso social habitual, como también en el campo de la educación. Y no hay más que ver, universidades como en la que están, estas posibilidades de conectarnos, de estar en contacto, Internet y los dispositivos de todo tipo parece que ya están a la orden del día. También en educación básica, también en nuestras aulas, poco a poco van formando parte de nuestro mobiliario y de nuestras rutinas. Pero claro, como les presentaba al principio, a mí me gustaría que abordáramos el tema del por qué es importante utilizar las TIC, las tecnologías en educación, cuáles son esos beneficios o esos efectos derivados de su uso y cómo podemos introducirlas, cómo podemos exprimirle o sacar el máximo potencial de estas tecnologías. Entonces me gustaría ver algunos conceptos clave y sobre todo también traer algunas buenas prácticas que, bueno, que hemos leído por ahí y que seguro que ustedes también tienen muchas experiencias y algunas buenas prácticas que pueden comentar en el tiempo de preguntas. Para abordar este primer aspecto del por qué, a mí me gustaría irme a algunos informes. Hay numerosos informes que hablan de esos efectos o esos beneficios que traen la tecnología. Yo he traído aquí dos que están accesibles en Internet, se los pueden descargar. Luego pasaré a la organización, la presentación, para que se le haga más fácil tomar nota. Pero documentos que son libres y gratuitos por Internet. En este caso, los elaborados por el profesor Pedro, en colaboración con UNESCO, y que enumeran una serie de efectos que tiene la tecnología cuando las introducimos en educación. Uno de ellos, del por qué introducir esta tecnología, es por responsabilidad. Porque formamos parte de la sociedad del conocimiento, que se dice sociedad de la información, y porque nuestros niños, nuestros alumnos, van a formar parte de esa sociedad. Forman parte y van a formar parte. Y, por tanto, es responsabilidad nuestra formarles aprovechando todas las capacidades y también que la escuela sea un elemento para romper esa brecha digital que a veces pueden tener en sus hogares. Por tanto, es un elemento también de responsabilidad. Porque, además, muchas veces se habla de este concepto que imagino que a muchos de ustedes les suena, del de nativos digitales. Y se asocia, aparte de esta generación, de estos niños, una serie de características digitales, como si, por el hecho de haber nacido en la generación actual, pues ya poseyeran, ¿no? Supieran ya utilizar estos dispositivos de una manera eficaz, supieran... Y, bueno, algunas investigaciones, recientes investigaciones, nos hablan de que eso no es del todo cierto, de que eso es un mito. Y podríamos, por ejemplo, destacar de la doctora Gallardo, que entiendo que se encuentra por la sala, o de otros autores, como por ejemplo el profesor holandés Kirchner, que desmitifican eso de los nativos digitales. Es verdad que los niños parece que vengan con ello aprendido, porque enseguida les das una tablet, un móvil, y saben cómo desbloquearlo. Es algo que parece que es innato, pero no tienen adquiridas de manera adecuada todas las habilidades que implica su uso. De hecho, no tienen adquirido uno de los términos que considero más importantes en esta charla, que es el término competencia digital. ¿Qué es esto de la competencia digital? Podemos leer diferentes informes que hablan de la competencia digital. Podríamos irnos a diferentes instituciones internacionales o de diferentes países que intentan definir lo que es la competencia digital. Yo me quedaría con este que pone Ditscom, que es uno de los modelos que nosotros trabajamos, y que habla de que la competencia digital tiene cinco dimensiones. Serían estas cinco dimensiones. En primer lugar, sería la información. Es decir, los niños deben saber seleccionar la información, saber buscarla, saber encontrar, saber si es veraz esa información o no, más en esta era de la posverdad, que a veces se comparten noticias y no sabemos si es veraz. Saber chequear esa información si es correcta y saber recuperarla en el momento que la necesiten. Claro, cuando hablamos de nativos digitales no sabemos hasta qué punto eso se da así. Yo tendría mis dudas, ¿verdad? En segundo lugar, hablamos de comunicación. Saber utilizar las herramientas adecuadas para entrar en contacto con los demás, para compartir información. Pues si tengo que enviar un archivo de dos gigas, pues saber qué herramienta puedo utilizar y qué no. Si necesito hacer una videoconferencia como esta, saber qué herramienta puedo utilizar. En tercer lugar, crear contenido. Aquí hablamos de contenido digital, de contenido multimedia. Saber editar un vídeo, saber grabar una pista de audio, saber crear un contenido audiovisual atractivo visualmente. Para eso a veces también hace falta tener unas nociones básicas de editar páginas web o de programación. Algo básico como usual. En cuarto lugar, seguridad. ¿A qué nos referemos? A utilizar de una manera segura los dispositivos, de una manera también saludable. También hacer un uso ético de la información, de la tecnología. Y aquí hay muchos peligros asociados a la tecnología. Pues hablamos de ciberbullying, hablamos de otros peligros. Y claro, esto es parte de esa competencia digital en la que nosotros como docentes tenemos que formar a nuestros estudiantes. Y también a protegerse. Protegerse como, por ejemplo, proteger su identidad, su identidad digital, proteger sus datos, que otros no puedan acceder a sus datos. Algunos peligros asociados a la tecnología y que tienen que ser, obviamente, formados en ello. En quinto lugar, resolución de problemas. Nos encontramos con un problema tecnológico, no sabemos cómo conectar un dispositivo y, bueno, tenemos que encontrar una solución. Y eso es parte también de nuestra competencia digital. Y claro, como decía, bueno, es parte también de esa responsabilidad el superar esa brecha digital que todavía hoy tenemos en tantas y tantas escuelas. Habíamos dicho responsabilidad. En segundo lugar, productividad. Las tecnologías, sin duda, son un elemento muy importante de productividad. Tanto para los estudiantes como para los docentes. Para los estudiantes les permiten hacer las cosas de una manera más rápida, eficaz, buscar información en cualquier momento. Si las tenemos en el aula, pues podemos resolver problemas de una manera ágil. También podemos comunicarnos con otros. Y también para los docentes. ¿Cuántas reuniones hemos planificado con el Google Calendar o enviarnos una cita por email, hacer una videoconferencia? Las tecnologías son un elemento sin duda de productividad. Aquí hay algunas frases de autores clave y de autores clásicos como Negroponte que hablan de que la tecnología ha desmaterializado, ha deslocalizado la información. O como por ejemplo el profesor Cabero que habla de que ha eliminado esas barreras espaciotemporales. Y nos permite tener entornos más flexibles como en el que hoy tenemos la videoconferencia. En tercer lugar, la tecnología nos permite también reducir costes. ¿A qué nos referimos con esto? Cada vez más la tecnología empieza a ser más asequible. Lo que antes un ordenador con todas sus potencialidades era bastante complejo. Parece que cada día puede ser más accesible. De hecho, en los países más empobrecidos los dispositivos, por ejemplo, los dispositivos móviles son una herramienta fundamental para acceder a la información y para tantas otras cosas como lo presentan informes como UNESCO. También podemos ver que en muchas escuelas que han apostado por algún tipo de tecnología móvil, tablets y demás, esto también ha repercutido en algún tipo de reducción de costes comparado con otros sistemas de libros, de editoriales que antes había. Compartir contenidos, compartir materiales en la red puede también producir estos efectos y sobre todo porque muchas de estas tecnologías tienen muchas potencialidades en un solo dispositivo. Por ejemplo, nos permiten grabar vídeo a la vez que nos permitirían un mismo dispositivo móvil crear una emisora de radio, algo que antes necesitábamos muchos dispositivos para ello, ahora lo podemos hacer con uno solo. En cuarto lugar, cuarto motivo de por qué introducir las TIC según algunos de estos informes, por la satisfacción. Uno de los elementos clave de la tecnología es la motivación del estudiante y esto que a veces lo pasamos por alto, muchos estudios hablan de que la motivación es un elemento clave en el posterior impacto en el aprendizaje. Es necesaria una buena motivación del estudiante para que se produzca una mejora en el aprendizaje y también ligado a ello, aquí tenemos una imagen de algún proyecto que hicimos con varias escuelas donde medíamos algunas variables como la satisfacción, también mirábamos el clima de aula y se nota que cuando introducimos tecnología y cuando se hace bien también mejora el clima del aula. Aquí podemos ver algún estudio en estos dos que dejo en pantalla que mirábamos algunas de estas variables, la motivación, el clima del aula, algunos de estos efectos también en el aprendizaje como ahora veremos. El quinto elemento es este que mencionaba ahora, el impacto en el aprendizaje. La tecnología también, según diferentes estudios, permite una mejora en lo que es el rendimiento académico, en esas notas que al final muchas veces necesitamos evaluar, pero también en el desarrollo de competencias. Cada día más vamos a no solo medir acumulación de conocimientos, sino desarrollo de habilidades, actitudes y la tecnología en muchos casos es beneficioso para el desarrollo de competencias transversales y ahí hablamos de competencias como el trabajo en equipo, la autogestión, la competencia digital, la creatividad, pero también competencias más de tipo curricular, de tipo nuclear, como podría ser competencia matemática, competencia lingüística y otras relacionadas. Bien, pasamos si les parece al último bloque de cómo podríamos introducir estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, sí que me gustaría hacer una mención a nuestro papel como docentes en este cambio. según algunos estudios y aquí traigo por ejemplo dos presentados por UNESCO, sin duda el papel de los docentes es clave y así lo afirman estos estudios para, en este caso pone, para ayudar a los estudiantes a través de la tecnología a aprender, es decir, a adquirir y desarrollar esas competencias que van a necesitar en el siglo XXI. Por tanto, es responsabilidad nuestra como docentes. Necesitamos saber utilizar estas tecnologías para que nuestros alumnos aprendan. También, otra de las frases derivadas de estos informes es que los profesores deben ser capaces de adquirir elevadas competencias digitales. Un profesor hoy en día necesita tener una buena competencia digital. Antes lo hablábamos para los estudiantes. Nuestros alumnos tienen que saber buscar información, tienen que saber resolver problemas técnicos, crear contenidos audiovisuales, pero, ¿y el docente? Últimamente, en estos últimos años, ha aparecido un término que cada día está más presente en la literatura científica que es la competencia digital docente. Es lo mismo que cuando hablábamos de competencia digital de los alumnos, sí, pero no. Tiene otras implicaciones además de lo que ya habíamos hablado. Vamos a ello. Existen diferentes marcos y modelos que han tratado de definir esta competencia digital de los docentes. Aquí presento, por ejemplo, el modelo ISTE de la Asociación Americana. Después también encontraríamos modelos como, por ejemplo, UNESCO o de otros países que han tratado de definir esta competencia. A mí, uno de los modelos que me parecen más claros es el propuesto por el profesor noruego Ron Kronsvik que establece que la competencia digital de los docentes tiene estos tres niveles, estas tres capas concéntricas. En ese nivel básico, en ese primer nivel, sitúa las habilidades digitales básicas. ¿Qué es esto? Es lo que ya habíamos hablado de los estudiantes. Es decir, saber utilizar la tecnología de una manera básica, conocer cuáles son las herramientas, en este caso herramientas tecnológicas, saber cuáles son sus usos y sus potencialidades. Lo que habíamos mencionado antes, obviamente, el docente debe de saber hacerlo. Pero, claro, no nos podemos quedar con esto y muchas veces nos hemos quedado solo con eso, con saber utilizar de manera básica las TIC. Pero el docente necesita tener una segunda capa, que es la competencia didáctica con tecnología. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? De tener estrategias didácticas con tecnología. Para entender esta parte, me parece muy interesante el modelo TIPAC propuesto por los profesores Miss Raikoller, que posiblemente conocerán, que dice que para utilizar de una manera adecuada las TIC y que en educación hace falta conjugar estos tres círculos concéntricos. Por un lado estaría la tecnología, por otro lado estarían los contenidos, obviamente, el docente, el maestro es un experto en los contenidos que imparte, y en tercer lugar estaría la pedagogía, esas estrategias didácticas. Y volviendo a los informes que antes mencionaba, hay, obviamente, algunas estrategias didácticas, algunas metodologías muy adecuadas cuando trabajamos con tecnología. Por ejemplo, y no descubro nada porque son metodologías muy utilizadas en las aulas desde hace muchos y muchos años. Sin duda, el aprendizaje activo. No podemos simplemente pensar en que el docente es quien utiliza la tecnología. Cuando más potencial tienen las tecnologías es cuando las ponemos en manos de los chavales, en manos de los niños. El aprendizaje cooperativo, que los niños puedan trabajar de una manera cooperativa, con todo lo que implica el trabajo cooperativo, de interdependencia positiva entre ellos, estableciendo estrategias y metodologías adecuadas para un trabajo cooperativo e inclusivo. También, el aprendizaje personalizado e interactivo. Las tecnologías nos permiten tener feedback de nuestros colegas, de nuestros compañeros y también del docente de una manera bastante instantánea, bastante inmediata. Y también, un aprendizaje auténtico, es decir, diseñar actividades que sean reales, que vayan más allá de las aulas, que no se queden simplemente en una simulación dentro del aula, algo que no tiene sentido, sino que sean actividades significativas y que produzcan un aprendizaje auténtico. Y ahora veremos algún ejemplo, obviamente hay muchos más, y les dejaré algún libro o algún informe que habla de ellos. Por ejemplo, aquí vemos alguna niña, pues haciendo algún tipo de ginkana que previamente han diseñado ellos mismos leyendo códigos QR o códigos BIDI y cuando ellos van investigando pues les salen vídeos que ellos mismos o sus compañeros han creado. Aquí tenemos también a un grupo de niños haciendo un programa de radio escolar y esto no es nuevo, pero la tecnología y además los dispositivos de hoy en día nos permiten, no hace falta tener unos grandes dispositivos o herramientas de radio, sino simplemente con nuestro ordenador, con nuestra tablet, podríamos estar en este mismo momento emitiendo por internet un programa de radio y ahí los niños están trabajando en sus competencias lingüísticas, creando el programa, diseñando los contenidos, entrevistando, creando o analizando situaciones, obviamente actividades de investigar que a lo mejor luego pueden presentar en la radio o en sus proyectos y demás o bueno, profesores de geografía que utilizan pues herramientas como el Google Maps o herramientas de geolocalización, por tanto, el profesor es experto en contenidos, experto en metodologías y selecciona o utiliza la tecnología que considera adecuada. Esta es otra imagen de alguno de los proyectos que hemos hecho donde los niños hacen de reporteros y hacen sus propios informativos y previamente han tenido que hacer el guión, el storyboard de todos los cortos que hacen o de todos los informativos que hacen. Por ejemplo, informes como el del New Media Consortium que se publica de manera periódica nos dan algunas pistas de por dónde va la tecnología, cuáles son las tecnologías emergentes y algunas buenas prácticas para su uso. Creo que es bastante interesante ir revisando estos informes porque además lo hacen para los diferentes niveles educación básica, educación secundaria, universidad y bueno, creo que es bastante interesante. Otras herramientas, aquí pongo por ejemplo esta página web donde pueden entrar y es como si fuera una Apple Store o una tienda de aplicaciones de teléfono móvil pero está hecha para docentes y por los docentes. Aquí las aplicaciones muchas de ellas gratuitas que podemos encontrar para los dispositivos móviles están evaluadas por docentes que las han probado previamente en sus clases. Por tanto, esas valoraciones no son simplemente de usuarios sino por docentes y además tiene un buscador bastante interesante que puedes buscar por nivel educativo o por área curricular. Lo quiero para matemáticas, lo quiero para lengua, tiene ese buscador que nos permite hacer las búsquedas y ver todo el report que ha hecho el docente sobre su uso. Avanzamos y ya vamos acabando. En tercer lugar, esa tercera capa de competencia digital de los docentes además de las habilidades digitales básicas, además de la competencia didáctica, necesitamos estrategias de aprendizaje con tecnología. Es decir, el mundo cambia. La tecnología hemos visto que ha ido evolucionando mucho en los últimos años y el docente necesita reciclarse, necesita aprender de manera continua y las tecnologías nos abren también posibilidades para formarnos, compartir con los demás y seguir formándonos. Y aquí viene un concepto que considero también muy relevante ligado a ello que son los entornos personales de aprendizaje, los Personal Learning Environment. Ahí están las siglas. Les recomiendo, por ejemplo, derivado de estos entornos personales de aprendizaje, esta publicación de la profesora Linda Castañeda y del profesor Jordi Adey, que está abierta en internet, la pueden descargar, es un libro completo, que habla de esto, de los entornos personales de aprendizaje que todas y todos ustedes tienen. Es decir, nosotros, seamos conscientes de ello o no, tenemos nuestro entorno personal de aprendizaje y las tecnologías forman parte de ese entorno. Es decir, qué herramientas utilizamos, qué fuentes de información o qué contactos, qué redes de contactos utilizamos para acceder a la información, para modificarla, para compartirlo con ellos, con otros. Yo, por ejemplo, utilizo mi blog para reflexionar, utilizo mi Twitter para compartir con otros, leer lo que otros comparten y así ir haciendo comunidad. Y con ello está este concepto relacionado. Ahora sí, para acabar, simplemente cinco consejos para que nos vayamos de esta charla con cosas así muy concretas de por dónde podríamos empezar. Obviamente, estoy encantado de recibir sus comentarios y sus sugerencias también y sus buenas prácticas que seguro que han implementado en sus aulas. Y en estos cinco consejos, uno de ellos es conocer nuestra competencia digital docente. Saber cómo estamos. Existen diferentes herramientas por Internet, rúbricas o simplemente instrumentos de evaluación que están abiertos en Internet y que nos hacen una radiografía de cómo está nuestra competencia digital docente. Y esto nos da pistas para ver por dónde tenemos que seguir formándonos. Más por herramientas, más por estrategias didácticas. Bueno, es importante saber en cómo estamos. En segundo lugar, conocer las herramientas. En este caso, aquí pongo la foto de las herramientas, pero al final la tecnología tiene muchas potencialidades, pero no todas las herramientas nos sirven para todo. Y por tanto, tenemos que conocerlas para saber qué herramienta necesitamos en cada momento. En tercer lugar, pensemos en actividades. Muchas veces parece que empezamos al revés. Empezamos por la tecnología, por esa tecnología que nos han contado, por esa tecnología que ha llegado a nuestras aulas o por esa que se ha puesto de moda. Pero somos docentes, tenemos que empezar por las actividades didácticas, por esos contenidos que queremos trabajar y por esos objetivos didácticos que queremos trabajar y desarrollar y después seleccionemos las herramientas. En cuarto lugar, repensemos nuestro entorno personal de aprendizaje. Es interesante que reflexionemos sobre ese concepto y veamos cómo podemos mejorar, cómo podemos entrar en contacto con otros colegas que están haciendo cosas similares que podemos compartir experiencias y aprender uno de otros. Y en quinto y último lugar, para acabar y ligado con ello, creamos red y compartamos. Al final, esto es un consejo básico y seguramente que ya hacen, pero es una forma de romper esos muros que muchas veces tenemos en nuestras aulas y tener unas paredes de cristal en las que poder contar nuestras experiencias que hacemos con nuestros alumnos y al final también enriquecernos unos a otros. Y nada más por mi parte, muchas gracias y a su disposición para las preguntas. Gracias. Gracias, Frances. Para aprovechar el tiempo le vamos a dar prioridad a las preguntas de la audiencia. Si es que tuvieran, se las pueden alcanzar y podemos aprovechar el tiempo y las preguntas que pudieran surgir en el chat las podrías ir contestando también directamente. ¿No? ¿Tenemos preguntas? Sí. A ver, tenemos una pregunta referida a ¿cómo podemos aplicar en un ABP las TIC? Muy bien. Paso si les parece a responder. Sí. Bien, a ver, el ABP me parece que es una metodología fantástica, es una metodología probada que tiene unas potencialidades enormes y yo creo que la tecnología encaja como anillo al dedo. Es decir, cuando tenemos actividades, cuando trabajamos por proyectos, cuando intentamos resolver problemas, la metodología encaja como un elemento básico y natural. A mí me gusta, yo doy clase sobre todo en magisterio y tengo muchos colegas que hacen lo contrario, ¿no? El primer mensaje cuando llegamos al aula es nada de dispositivos móviles, nada de ordenadores, por favor, atender. Cuando, para mí, lo más interesante es poner a mis estudiantes en situaciones problemáticas y donde tengan que resolver los problemas como bien puedan, por tanto, tienen que utilizar internet, posiblemente, tienen que buscar información. A veces eso me pone en situaciones de evidencia, puede ser, porque tienen que buscar información y porque a lo mejor te contradicen lo que acabas de decir, pero es que la vida es así. Cuando a nosotros no nos queda algo, cogemos Google y buscamos información o si tenemos que hacer una foto a la diapositiva que acabamos de poner, por tanto, las herramientas, la tecnología es una herramienta más en metodologías como el APP y es una herramienta yo creo fundamental. De hecho, a mí no se me ocurre hacer una metodología basada en proyectos o basada en problemas sin utilizar tecnología, me costaría mucho. Sí, tenemos, bueno, más que una pregunta, un pedido sobre blogs, sobre buenas prácticas o alguna red que pudieras compartir donde estén sistematizados todas estas experiencias. También tenemos otra pregunta sobre si, sobre si consideras cuál es la principal barrera para la implementación, imagino que es la implementación de algún proyecto relacionado con TICS. También, si pudieras compartir algún tipo de herramientas, ¿no? Bueno, puede ser la página que nos has compartido en tu exposición sobre herramientas para usar con adolescentes, ¿no? Y una última pregunta, pues entiendo que si, ¿cómo sería el proceso de adaptación de plataformas de educación virtual? Muy bien. Además de todas las preguntas que tienes en el chat. Sí, algunas las voy viendo de manera simultánea. Sobre el tema de los blogs, los blogs me parecen una herramienta básica para nosotros como docentes, porque nos permite una reflexión, una reflexión profunda y compartida y también incluso en muchas ocasiones es una herramienta muy interesante para nuestros alumnos. Hay diferentes redes de blogs, antes se llamaban también planetas de blogs, también hay diferentes asociaciones que comparten de manera periódica sus blogs y hacen también concursos y premios de blogs. Uno que recuerdo así a priori es AulaBlog, que ahí encontramos diferentes categorías de infantil, primaria, educación secundaria y podemos ver muy buenos ejemplos. Seguramente se me irían ocurriendo otros más, pero podemos también por el chat compartir algunas de estas. AulaBlog me parece que es una herramienta muy interesante o una página muy interesante sobre blogs. Sobre barreras para la implementación, existen multitud de barreras para la implementación. Una de ellas sin duda es los costes económicos que todavía la tecnología tiene y claro, para eso hace falta políticas decididas y eso va mucho más allá de las aulas y de lo que podemos hacer docentes. Pero también hay otras barreras que son nuestras, que son más bien de actitudes y de aptitudes, los dos, ¿no? de conocimientos sobre la tecnología pero también de actitudes que tenemos frente a esta tecnología. Por tanto, yo resumiría en esto, barreras de institución y barreras también que muchas veces nos ponemos nosotros porque al final en muchas de estas investigaciones que hemos hecho los niños, las familias, cuando empiezan a ver el uso que se les da a esta tecnología y las posibilidades que ofrecen enseguida se suman a ello. Herramientas para adolescentes. Obviamente existen muchas, existen herramientas que podemos utilizar docentes y maestros para estar en contacto, por ejemplo, para hacer algún tipo de sistema de gamificación con las tareas escolares que tenemos que hacer, por ejemplo, hay herramientas como ClassDojo o ClassCraft que sirven para eso, tenemos tipo personajes de manga en los que ellos si van haciendo los deberes van subiendo de puntos y demás, pero claro, los niños viven y en este caso todavía más los adolescentes en el mundo actual y por tanto utilizarán las herramientas y los dispositivos habituales y las redes sociales que se ponen de moda. Por tanto, yo creo que un aspecto básico para los docentes es conocer la cultura de nuestros adolescentes. Sin conocer la cultura de nuestros adolescentes a lo mejor no hace falta saber cuál es el youtuber de moda en cualquier momento y cuál es la última aplicación pero sí estar un poco al día de ellos porque si no no podemos establecer relaciones de confianza con ellos. Y relativo a alguna de las preguntas que salían al chat había una sobre el tema del Flip Classroom creo que es una metodología muy interesante la clase invertida sobre todo posiblemente donde más se ha estudiado es en educación secundaria es decir hacer sobre todo los contenidos más de tipo conceptual en algún tipo de vídeos para que los estudiantes los vean fuera de las aulas y que durante el tiempo de clase aprovechemos para trabajar en grupo para trabajar de una manera activa y demás. En primaria bueno tendría algunas dudas pero sin duda el Flip Classroom es una herramienta para 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 probar y para para aprovechar sus potencialidades. No sé si se me escapa alguna pregunta más porque el chat iba avanzando. Bueno creo que has cubierto todo en todo caso puedes quedarte con nosotros un poquito más en línea para seguir respondiendo las preguntas y también para escuchar y ver algunas de las exposiciones que tenemos sobre el contexto peruano en uso de las tecnologías. Te agradezco muchísimo tu tiempo la disponibilidad la paciencia y que has tenido con nosotros para hacer las pruebas y la conexión tu presentación ha sido bastante esto fácil didáctica y nos ha dejado con mucha expectativa sobre las demandas que suponen tener nuestro perfil profesional docente situado para hacer un uso contextualizado de las tecnologías. Te agradecemos y te damos un muy caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente exposición es sobre Perú Educa hacia una cultura participativa estará a cargo de Carlos Estela Vilela responsable de contenidos educativos de Perú Educa. Les voy a comentar un poquito sobre Carlos con quien trabajamos hace como 10 años y nos hemos vuelto a encontrar ya un poco cambiados así que un gusto de encontrarnos en este contexto más académico. Carlos es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Medellín de San Marcos con estudios de educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya también tiene una maestría en lenguas literatura y civilizaciones extranjeras y actualmente es responsable de los contenidos educativos de Perú Educa que forma parte de la dirección de innovación tecnológica en educación del Ministerio de Educación posee una amplia experiencia en el diseño producción y monitoreo de materiales en diversos formatos ¿no? Adelante Carlos Muy buenas noches en efecto para mí es un gusto estar acá con todos ustedes y también un solicito bastante cómodo el hecho que ha mencionado Yamil de volver a encontrarme con amigos de antaño de diversas épocas pero todos vinculados a este universo tan cambiante efervescente con que nos da tantas expectativas que es este mundo de la tecnología aplicada a la educación yo voy a tratar de contarles un poco qué hacemos desde Pereduca que es el sistema de aprendizaje de la DITE y algo más de lo que estamos haciendo como dirección también ¿no? ¿Cuánto lo hago? ¿Cómo está tradicionalmente por acá? Acá tengo una cita que muchos de ustedes deben conocer porque bastantes bastantes veces la he visto yo por ahí en algunos justamente personas que trabajan con este tema pero es bastante cierta creo yo ¿no? vamos a leerla si quieres si quieres ir rápido anda solo si quieres ir lejos vamos juntos ¿no? esto es bastante sencillo de entender ¿no? o sea quiere decir que muchas veces es más fácil cuando nosotros hacemos las cosas solos ¿no? sabemos nos conocemos bien sabemos cómo funcionamos cuánto tiempo nos toma hacer las cosas pero definitivamente si queremos hacer cosas de mayor envergadura más grandes que sean más sistemáticas más duraderas sostenibles es mejor cuando lo hacemos en conjunto es más sensato y va a funcionar rápidamente me gustaría pasar estos detalles así formales de qué cosa es pero educa ¿no? sobre todo si me gustaría detener un poco en el concepto quizás muchos de ustedes son docentes les es familiar para ustedes pero educa quizás algunos lo usen quizás otros no entonces por eso es mejor que les comente brevemente qué cosa es pero educa y he resaltado algunas palabras que son que me gustaría que las tengamos presentes es un entorno virtual que brinda recursos y servicios a los distintos actores del ecosistema educativo promoviendo experimentación interacción y colaboración para la mejora de los aprendizajes etcétera pero yo quiero detenerme en este asunto de entorno virtual que es algo que vamos a ver inmediatamente después con más detalle y esto además que me parece fundamental a mí que es la parte de interacción y colaboración que ya Frances ha mencionado bastante en su presentación nosotras nuestra visión es poder llegar a ser el espacio de convergencia de la cultura digital en el ecosistema como mencionaba educativo peruano obviamente de manera inclusiva equitativa creativa colaborativa sostenible y nuestra visión es mejorar estas prácticas pedagógicas dinamizar los aprendizajes de la comunidad educativa en un entorno digital como ya mencionado de manera equitativa sostenible ahora los ejes en que nosotros trabajamos en Pereduca son estos la formación virtual de hecho la mayoría de los cursos virtuales que ofrece el Ministerio de Educación son brindados a través de la plataforma de Pereduca esto quiere decir que nosotros administramos la plataforma Moodle y brindamos el proceso de certificación y asistencia en la virtualización de los contenidos en la difusión también de las convocatorias este tema que también hemos mencionado de hecho también seguramente Alberto también tocará más profundidad este tema en el cual es bastante destacado de las comunidades virtuales de esto que también a lo cual nos invitó Frances de generar redes poner al alcance de la comunidad recursos educativos y este es un tema sensible porque creo yo que es también una necesidad hay un vacío en Perú con respecto a la generación de contenidos sobre todo muchas veces se habla de que ya existen los contenidos en Google existen por ahí recursos educativos y todo pero yo siento todavía y no sé de repente ustedes coincidirán o discrebarán que todavía existe un gran vacío en los temas que son vinculados con nuestra propia identidad con nuestra propia geografía nuestra historia yo creo que todavía hay mucho espacio en el cual nosotros podemos justamente apoyar y esa es la idea un poco de Perú Duca lograr asistir a los profesores a los estudiantes a los padres de familia incluso que son los perfiles que trabajamos para esto para esta integración los proyectos colaborativos que justamente algunos de ustedes están interesados en donde mostramos las preguntas y la parte que yo yo específicamente que es la publicación la discusión de actividades y de actualidad en innovación en tecnología educativa yo disfruto mucho sobre todo y vamos a mostrarles algunos casos de los que difundimos a través de Perú Duca cuando podemos dar a conocer experiencias en concreto que realizan en efecto docentes a nivel nacional con el uso de la tecnología de la integración para su propia labor pedagógica así también ligeramente me gustaría y ya que Frances ha tocado también el tema reflejar un poco algo acerca de la competencia 28 del currículo nacional que tiene que ver con este enfoque transversal de la tecnología y que lo que busca es que nos desenvolvamos que los estudiantes se desenvuelvan en los entornos virtuales que justamente por eso resalté en la definición de Perú Duca la palabra entorno virtual generados por RASTIG vamos a ver en resumen más o menos de qué se trata y es un poco lo que ya mi antecesora había tocado interpretar modificar optimizar la información dentro de los entornos virtuales esto es lo común desarrollando estas capacidades personalizar adecuar dentro de los entornos virtuales nuestro propio entorno yo le digo siempre a los profesores en Perú Duca que no ponen su avatar su imagen en su perfil que realmente parece un detalle colocar tu avatar pero es muy significativo no por el hecho de que seamos guapos o no que queramos que nuestra cara sea conocida o ser famosos sino el hecho de poder ser identificados en un entorno virtual donde la información donde las publicaciones son constantes donde es necesario identificarnos con facilidad reconocernos volver a encontrarnos quedar en cosas en acciones gestionar la información y esto es una cosa muy importante que tiene que ver también con la seguridad incluso de nuestros estudiantes de los usuarios de internet muchos docentes sienten esto y yo que más o menos tenía la suerte de conversar con varios docentes a nivel nacional nosotros muchas veces tenemos miedo ¿no? tenemos vergüenza de la gente yo mismo siento vergüenza de que mis sobrinos de 10 años puedan solucionar problemas con mi smartphone que a mí me toman mucho más tiempo ¿no? y ellos lo hacen de manera tan rápida pero debemos reconocer que desde nuestra posición todo lo que nosotros tenemos ¿no? la experiencia los años de vida la profesión que estamos desarrollando todo esto nos da una posición desde la cual nosotros podemos orientar a estudiantes que no que por ejemplo para los jóvenes es extraño la búsqueda de un fichero en biblioteca por ejemplo ¿no? estas prácticas del siglo pasado y yo siento que nosotros en alguna manera podemos ser el puente entre ese siglo entre esa época y la actual ¿no? definitivamente yo considero que más bien nuestra posición es provechosa porque justamente podemos compartimos esa somos como una bisagra ¿no? entre ese cambio de hecho mientras que escuchaba la presentación de Francis yo me imaginaba que de alguna manera por esta efervescencia la que les había mencionado hace un rato me sentía como una como una etapa de adolescencia de la de la integración de las tecnologías en la en la en la educación por lo menos en nuestro caso ¿no? porque estamos cercanos a ella como semos pero todavía nos falta madurar en algunos aspectos que ya algunos de ustedes por las preguntas podemos vislumbrar ¿no? sobre todo el tema de cómo medimos ese avance ¿no? no sabemos si lo que estamos haciendo está produciendo algún efecto interactuar ¿no? de hecho es quizás la parte más rica que nos permiten ahora estos entornos virtuales ¿no? y principalmente crear contenidos también ¿no? aquí yo ya entrando un poco a lo que es Pereduca sobre todo para quienes no han podido visitar la página nosotros tenemos perfiles ¿no? yo me acuerdo mucho que muchos docentes cuando nosotros no sé si han tenido algunos que de repente conozcan cómo fue Pereduca antes del 2012 probablemente alguien ha tenido información acerca de cómo era Pereduca antes porque en algún momento hasta el final del 2012 Pereduca simplemente era una página un portal web cualquiera podía ingresar y ver los contenidos informadas de descargar los recursos y no se le pedía ningún tipo de registro de contraseña y nada eso empezó a pasar en el 2012 yo tenía personalmente el temor de que eso signifique que la gente deje de visitar la página o que las visitas reduzcan y me sorprendió mucho que esto más bien fue todo lo contrario se incrementaron las visitas y este a la vez nos permitía esto que no comprendíamos en ese momento algunos docentes de que o sea poder saber no con el ánimo de monitorear o de evaluar que muchos me decían eso sino más bien de saber quiénes son quienes están formando parte de la red qué cosa les gusta hacer qué recursos descargan con quién se comunican son más temas de seguridad y de poder ir mejorando los productos es otra de las cosas sobre las cuales me gustaría insistir que es el hecho de que justamente cada vez más estamos convenciéndonos todos de que no debemos tener miedo a cometer errores de hecho está bien cometer los errores lo que estaría mal es persistir en el error pero los errores nos permiten descubrir qué cosa está pasando y enmedarlo de hecho todas estas nuevas no son tan nuevas pero cada vez son más presentes todas estas metodologías de canvas o de design thinking que pretenden dinamizar los resultados el diseño de estrategias de productos justamente ponen el foco en eso de que cometamos errores pero rápidamente tengamos esa flexibilidad de rápidamente enmendarlos estudiar qué cosa es lo que está fallando y mejorar el producto bueno acá ligeramente ustedes pueden ver que como como cualquier red social de las que somos con las que conocemos podemos personalizar como estamos mencionando nuestro propio espacio personal en Pereduca de tal manera que podamos invitar a nuestros amigos tenemos un mundo con el cual comunicarnos de hecho podrán ustedes ver es un mecanismo mediante el cual muchos profesores se contactan con nosotros y nos pueden compartir sus experiencias las herramientas que encuentran también sus dudas tenemos la opción de generar blogs grupos foros y vamos a ver algunos ejemplos de como los estamos usando los profesores el foro por ejemplo es una herramienta interesante y muy utilizada por los docentes en Pereduca se discuten en realidad temas uno podría pensar en que en principio son temas exclusivamente relacionados con la pedagogía con el aprendizaje o con la gestión de la educativa sin embargo hay temas que es muy diverso vemos ahí por ejemplo se recuerdan los pregones de antaño otras personas comentan los videojuegos que jugaban cuando eran jóvenes en fin hay una libertad en ese sentido en los foros y los foros nos permiten muchas veces descubrir algunos usuarios que tienen un particular desempeño en la plataforma aquí les quería contar el caso de Jessica Jessica Martínez Jessica Correa Martínez ella es una profesora que en realidad yo no conocí dentro de Pereduca más bien conocida a través de Twitter ella tuiteó una entrada en su blog de Pereduca y así fue que yo descubrí a ella y lo menciono porque es quizás curioso pero ahora cada vez estos escenarios son más comunes estos dirían los surrealistas vasos comunicantes entre los límites que se borran y que nos permiten generar encuentros y nuevas cosas trabajos colaborativos ¿no? entonces lo que me llamó la atención después de ver las entradas del blog de Jessica es que ella podía contar desde las avatares de su propia institución educativa como la elección de la Cici Ceteguina en el 2013 pero también ella cuenta por ejemplo cuando ella va a un evento como este y comparte las cosas que ella recibió muchas veces comparte las presentaciones o simplemente algo que es valiosísimo que es nuestra propia opinión al respecto aquí hay otros temas que podrían ejemplificar un poco lo que ella difunde a través de su blog otra manera que es en realidad mucha gente podrá parecer que es humilde pero un comentario es también un contenido y muchas veces un comentario como en este caso yo he compartido un comentario de José Luis Aranda que es un profesor de Cerro de Pasco y pasa esto ¿no? un comentario muchas veces como el de él certero concreto inteligente innovador como suelen ser sus comentarios lo que me hizo en mi caso es llamar la atención y tratar de buscar más o sea yo vi su comentario pero no me quedé ahí lo que hice fue ver su blog y empecé a leer y de hecho bueno he podido tener contacto le he participado en algunos grupos que hemos hecho en Pereduca entonces no desvenimos los comentarios de hecho es una de las cosas más maravillosas de ahora de los blogs de los artículos de poder tener esa cercanía con los docentes con los usuarios en general aquí ya en concreto en algunos casos que para nosotros han sido bastante relevantes como el caso de César Ugarte que es un profesor de Pisco él tiene bueno varios intereses por ejemplo en el tema ambiental su colegio queda en Pisco en San Andrés que es además un lugar muy particular porque Abraham de lo mal vivió la joven ahí de hecho hay varios pasajes de su cuento sobre todo de quizás el más famoso Javier O'Garmelo que sucede en San Andrés de los pescadores de hecho lo menciono porque a continuación van a ver por qué entonces él por ejemplo en un grupo de sus alumnos de primaria realizan estas salidas para proteger los humedales de San Andrés ¿no? ahora ¿qué es lo que él hace? él no se limita a la acción en concreto de la limpieza la refacción de las zonas turísticas de humedad sino que los estudiantes graban esto que han hecho con sus celulares y entonces están generando contenidos ¿no? ahora lo que pasa es que bueno eso es un ámbito ¿no? de hecho también todo el tema de identidad con un proyecto que tiene vinculado con el CAPACNAN pero este es el que quiero comentarles es su programa de periodismo de periodistas escolares ¿no? periodistas escolares en acción ¿no? él descubrió en su escuela un par de micrófonos una pequeña consola y entonces se decidió hacer esta iniciativa de este programa radial con sus estudiantes ahora él me contó esto él lo publicó en su blog como ustedes verán él publica lo que hace en el blog de Pedro Educa ¿no? es de esta manera que nosotros hemos podido llegar a lo que él hace entonces yo le pregunté ¿dónde puedo escuchar tu programa? ¿no? y es un programa en realidad en vivo ¿no? o sea lo hacen en el es muy interesante porque en el recreo los chicos de primaria tienen este el tiempo del recreo para hacer su programa que es bastante entretenido es bastante divertido y este entonces los más chicos lo escuchan mientras toma su reflejero ¿no? pero estaba este problema ¿no? que eso quedaba en el efímero de la situación del reflejero ¿no? entonces simplemente yo le mencioné esta herramienta esta plataforma SoundCloud ¿no? donde pueden ustedes este compartir audio ¿no? una red social donde podemos subir audio y compartir audio y entonces simplemente nada más le mostré la herramienta y él hizo todo lo que arrastraba ¿no? él investigó cómo hacerlo subió sus contenidos y este y bueno ahí les pongo también su página en SoundCloud ¿no? pero él siempre sigue avanzando ¿no? entonces tuve la suerte de poder visitar visitar el colegio fui entrevistado también por los chicos de radioescuela y no quiero dejar de mencionar algo interesante que mencionó la directora cuando me entrevisté con ella sobre uno de sus estudiantes que creo que no aparece ahí en las fotos pero es un chico que ya me mencionó tenía algunos problemas de de marín se comunicaba ¿no? era de estos estos chicos que podríamos decir les hiperactivos ¿no? que tienen problemas de de concentración ¿no? como como se suele mencionar muchas veces rápidamente ¿no? pero ella lo que detectaba y luego voy a comenzar más en detalle con César al respecto es que ella había notado ese cambio en él ¿no? de cuando ingresó hasta el programa de radioescolar él es como si hubiera encontrado su espacio ¿no? entonces ella se dio cuenta que él había tenido toda esta necesidad de ser escuchado de expresarse que se aburría probablemente con las clases tradicionales que nosotros tenemos que muchos docentes todavía todavía hacemos ¿no? entonces este cambio este trabajo colaborativo vinculado con la con la producción de contenidos ¿no? luego que ya ha pasado a a a ingresar al tema de internet de digital de compartirlo en redes le permitió a él este cambiar digamos su comportamiento en el colegio y por consecuencia también su su desempeño académico ¿no? y este eso es algo que César me comentó incluso con más detalle que que cuando en algún momento era tenía esa pulsión de regresar a esta hiperactividad bastaba el sencillo hecho de decirle mira que lamentablemente si tú continuas con este comportamiento no vas a poder participar de la escuela porque no podemos trabajar así y eso es simplemente el hecho de perder la posibilidad de seguir haciendo esto es lo que digamos me encauzaba de nuevo a continuar y de hecho para ello se ha sido muy de alguna manera traumático el hecho de pasar a secundaria porque el proyecto es en primaria entonces César está viendo la manera que esto continúe con los estudiantes de secundaria y de hecho ha sido muy gratificante ver cómo ha ido mejorando sus producciones técnicas con estos pequeños consejos observaciones que no sólo yo puedo darle sino las otras personas que comentan que le escriben no he podido poner algunos comentarios vamos a hacer comentarios a otros a otros profesores este reconocimiento de pares de gente que sabemos que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos que se enfrenta a problemas que nosotros enfrentamos que comparte deseos anhelos es bastante reconfortante y edificadora ah bueno me olvidé de mencionar lo último que está haciendo César es esta publicación digital una revista voy a acelerar y es interesante una vez más vean lo que mencionaban de Valdelomar por ejemplo ellos han empezado a entrevistar a los profesores mayores acerca de la figura de Valdelomar dónde vivía Valdelomar él también aprovechaba para rescatar construir contenidos acerca de su realidad local y utilizando tal tecnología bueno esta es una publicación que hicimos con él con la cual pudimos hacer más conocido su trabajo ahí ven algunos comentarios de los que les mencionaba de hecho por ejemplo cuando publicamos en Facebook la nota una nota anterior ellos imprimieron en una gigantografía el post del Facebook y de alguna manera es alguna práctica que la he puesto ahí porque he visto varias experiencias semejantes o sea para ellos es significativo que nosotros nos acerquemos a ellos pero además que también tenga este feedback esta retroalimentación de los demás de los pares con Micaela también pasa algo semejante ahora por ejemplo ella sí es un poco como ustedes lo tendrán un poco mayor en edad y tiene un poco más de dificultades con el acceso a la tecnología pero es más es más su su intención y su ánimo la que ha podido impulsar a mejorar mucho también sus contenidos que en principio eran bastante también limitados pero se han ido diversificando y mejorando técnicamente también también tiene que ver con radio escolar y con producción audiovisual en su llana este es otro profesor también que es de la Maye que pero vive en Abancay del colegio Miguel Grau un colegio emblemático en Abancay y él tiene este proyecto de dibujan los estudiantes secundarios dibujan historietas como ustedes verán en relación del área de comunicación o en el área de ciencias sociales y lo interesante es que ellos han logrado distribuirlas a los estudiantes de primaria y además un diario local ha logrado ha aceptado la reproducción de estas historietas para la comunidad de Abancay entonces es muy importante además quería mencionar para Gustavo expresamente él ha transmitido este reconocimiento que él ha sentido de sus propios padres con respecto a los temas que él trabaja rápidamente también quería mencionar algo que no es tan empleado como el blog de Imperio Duca pero que es una funcionalidad más que tenemos en el sistema que son los grupos en Imperio Duca ustedes pueden formar grupos abiertos y cerrados por ejemplo este es el caso de una profesora de Ophelia Velázquez es un colegio en Tarapoto la profesora Hannah es una profesora de matemática emplea como varias profesoras de este colegio armados grupos cerrados con sus estudiantes entonces todos los estudiantes de Quinto B están en un grupo y dentro del grupo tienen estas herramientas pueden hacer foros que solamente son restringidos para las personas que forman parte del grupo blogs una wiki también aunque no es muy común esta herramienta el uso de esta herramienta por parte de nuestros profesores puedes colgar documentos puedes colgar enlaces también y hay un pequeño calendario entonces estas herramientas le permiten ahí a trabajar principalmente veo que usan los poros y los blogs pero da una serie de posibilidades para trabajar algunas cosas concretas con los estudiantes ahora me gustaría también tratar ligeramente una que es una no sé si ustedes sabrán pero recientemente con los cambios de la gestión nosotros tenemos ahora desde hace muy poco una nueva dirección y la dirección el director está tomando mucho interés en repotenciar todo este equipamiento que existe ya en muchos colegios que son las computadoras estas laptops XO o los kits de robótica le quería mostrar siempre rápidamente dos experiencias que nosotros hemos también difundido en Pereduca sobre cómo algunos docentes utilizan la XO para por ejemplo en este caso el profesor ayuda a los campesinos de la comunidad para que puedan ellos mejorar sobre todo en torno a la búsqueda de información y de contactos a través de ellos se conectan a través de la XO de internet con otros con otros campesinos y comentan mucho información sobre las sobre los cultivos ¿no? semillillas etc. esta es una cosa que me parece bien interesante este profesor en Ancars lleva a sus alumnos el nevado de copa cada año y ellos miden con las herramientas básicas que tiene el adaptor fotografías la grabación de audio el avance del hielo del nevado entonces ellos llevan ya una vez como ustedes ven ya en clase sistematizan esa información que ellos han recogido a través de esta herramienta otro tema que nosotros también estamos impulsando acá ustedes en la imagen tuvimos la visita de Javi Partoby que es el fundador de Code.org esta fundación que impulsa la programación bastante famosa porque incluso hasta Obama el presidente el anterior presidente de Estados Unidos llevó hasta certificado y varias personalidades así célebres han llegado al curso estos programas que se permiten aprender a programar de una manera bastante sencilla nosotros utilizamos un evento en el que presencialmente muchos estudiantes de tres colegios en Lima realizaron justamente estos programas de programación estos juegos que les permiten aprender a programar y se certificaron y otro tema es la robótica educativa que es en efecto todavía este equipamiento existe en muchas instituciones educativas nosotros este año hemos tenido dos ediciones en el curso de robótica pero específicamente para los casos de escuelas multigrados y docentes en ámbitos rurales y genera mucha expectativa y también ha generado muchas sesiones de realizaje y productos bien interesantes que los profesores han compartido en el seno del curso virtual ahora quería mostrarles una manera aunque esta es una vista anterior de Peredula quería mostrarles cómo de Peredula del 2016 pero quería mostrarles la dinámica en los comentarios para mostrar un nivel un estrato bien sencillo de cómo podemos construir cómo se construye un aprendizaje en conjunto esa nota sobre la carachama que la relató un compañero mío que viajó en una comisión de servicios él siempre como fotógrafo se escapaba a hacer esta siempre a documentar alguna cosa interesante y entonces se fascinó por la pesca de la carachama entonces acompañó a unos pescadores y cuenta en el artículo este proceso de la pesca pero lo que a mí me llama la atención son los comentarios que se generan por ejemplo Josefa menciona que le encanta la carachama y que es muy deliciosa menciona que tiene hierro por ejemplo otra persona dice en fin lo que quiero mostrarles es cómo simplemente a través de comentarios cada uno aporta desde su saber en temas lingüísticos gastronómicos etcétera y esto me lleva y voy ya cerrando a que nadie sabe todo pero todos sabemos algo de ese todo entonces ¿qué pasaría si todos empezamos a contar un poco de eso que sabemos? ¿no? y esto bueno voy a mencionar algo que también tocó Frances y es el hecho de que qué tanto nosotros claro tenemos estos nativos digitales que se terminó como bien dice Frances está bastante cuestionamiento en realidad ¿qué tanto producen estos nativos contenidos en la web? ya que son para ellos habituales ¿no? que están todo el tiempo ahí pero ¿qué tanto ellos pasan del like o del compartir? ¿no? ¿qué más? ¿qué producen? ¿qué hacen ellos? si en realidad las estadísticas nos mencionan que no no es tanto como desearíamos ¿no? y es justamente ahí donde nosotros somos apoyados ¿no? y bueno yo les recomiendo mucho la lectura de Henry Jenkins ¿no? que teoriza bastante este tema de las comunidades ¿no? las comunidades virtuales y las dinámicas que ellas tienen ¿no? y sepamos nosotros sabemos ¿no? sabemos como docentes que conocemos algo ¿no? compartamos en Pereduca en las diversas plataformas que existen y sobre todo esto es más allá de la tecnología para terminar solo me gustaría decir que esto se trata más bien de un cambio de mentalidad ¿no? de entender que ahora las cosas no son como eran antes ¿no? como esto es equivalente a la aparición de la imprenta ¿no? es la manera en que accedemos a la información la cantidad de la información todo esto tiene que ser puesto bien en reflexión por todos nosotros y sobre todo pensar en que primero como ya decía Francis también no pensemos en las herramientas sino que qué cosas queremos conseguir ¿no? y luego pensemos si la tecnología o qué tecnologías no van a servir ¿no? bueno eso es todo muchas gracias gracias Carlos disculpa el apurarte pero queremos que nuestros participantes en línea también tengan la posibilidad de hacer sus preguntas en línea nuestra última presentación es sobre las experiencias en el enfoque de Flip Learning que estará a cargo de Alberto Grados que es docente de Matemática y Estadística del Colegio La Inmaculada Alberto es docente capacitador en Tecnopedagogía es miembro de Google for Education Directory of Experts también tiene varias certificaciones de Google como Google Certified Training Google Certified Innovator Google Girl Teacher Global Member tiene todas las certificaciones Google también es líder de GED Jesuitas Perú es Google Educator Group y actualmente está escribiendo el libro Hacking Flip Learning para Hacking Learning Series Books así que te invitamos a brindarnos tu experiencia sobre Flip Learning Bien buenas noches maestros les voy a hablar el día de hoy bueno en realidad tenemos poco tiempo para hablar de la experiencia completa pero me toca hablarles un poco del enfoque Flip Flip Learning que es el aprendizaje invertido voy a hablar un poco de mi experiencia de aula yo soy maestro en este momento en el Colegio Inmaculada soy profesor de Matemática y también algunas aproximaciones de cómo podemos hacer implementar este enfoque en nuestras aulas para los profesores que todavía están conociendo parte de la experiencia bueno mi nombre es Alberto Grados bueno digamos que estoy un poco como mencionaron hace un momento metido en el tema de las Google Apps de la tecnología de Google en educación y también desde hace digamos año y medio aproximadamente inmerso dentro del descubrimiento de las posibilidades del enfoque Flip bueno voy a empezar con las palabras de Raúl Santiago que es un especialista de este enfoque de la Universidad de La Rioja de España que dice que muchos errores en la escuela ocurren por saber pero no pasar al hacer hemos teorizado mucho acerca de metodologías activas leemos mucho hay mucha información pero a veces tenemos miedo de ponerlas en práctica yo escuchaba a algunos maestros ahora preguntar acerca del aprendizaje de la zona en proyectos hay mucha literatura sobre el aprendizaje de la zona en proyectos pero ese paso del saber al hacer es el paso que a veces tenemos miedo de dar es importante quizás buscar aliados en la escuela tratar de conformar equipos de trabajo que nos permitan dar ese salto del saber al poder hacer ahora acerca del free learning también a veces tenemos o ponemos esa excusa yo no lo he aplicado todavía porque falta información al respecto no tengo mucha información no he participado en algún curso en el que me hayan preparado para aplicar esta metodología sin embargo si hacemos una búsqueda simple en Google vamos a encontrar que 30 millones de resultados para la expresión free learning si seguimos buscando en Google vamos a poder encontrar para flip classroom otro tanto de enorme cantidad de resultados de búsqueda igual para una invertida y exactamente igual para clase invertida si lo queremos ver en español es decir información no falta en realidad hay una gran cantidad de información hay que empezar quizás como mencionaba hace un momento hay que empezar a agruparnos a formar grupos de estudio a formar grupos de trabajo y atrevernos a dar el paso para poder empezar a aplicar estas nuevas metodologías o estos nuevos enfoques voy a tratar de de mencionar o de hablar acerca del enfoque flip en siete etapas en siete pasos que puedan orientarnos un poquito para poder aplicarlo pero primero voy a empezar hablando de qué cosa no es flip porque aquí hay justamente algunos errores que se cometen en la interpretación qué cosa no es el aprendizaje invertido entonces lo primero que aparece por aquí es es solo ver videos en casa eso es a veces lo que aparece cuando hablamos de flip learning lo primero que piensan los profesores los alumnos van a ver videos en casa lo segundo es las tareas se hacen en la clase o sea los alumnos ven videos en casa y las tareas se hacen en la clase eso es flip learning en realidad no lo es lo tercero es el profesor ya no trabaja en la clase es una expresión bastante común y tenemos mucho miedo a veces de que los colegas pasen por el lado y le digan ese profesor no está trabajando porque no hemos escrito nada en la pizarra o porque simplemente nos ven de repente sentados en el escritorio en algún momento entonces hay algunas digamos algunos mitos que debemos romper respecto de lo que es exactamente el enfoque la clase no tiene mucho sentido si el alumno está aprendiendo solo la clase pierde sentido para qué el profesor si el alumno va a aprender con videos sin tareas no hay aprendizaje esto lo he escuchado muchísimas veces yo soy profesor de matemáticas lo he escuchado tantas veces sin tareas el alumno no va a aprender bien es otro de los mitos que espero se pueda responder el día de hoy los alumnos aprenden menos claro si no están haciendo tareas no van a aprender aprenden menos y digamos hay algunos maestros que todavía van un poco más allá y dicen mi método es mejor ¿no? ¿para qué voy a aplicar esto? ¿para qué voy a cambiar si lo que hago funciona mejor que esto nuevo ¿no? que de repente pasa en el tiempo que de repente es una moda pasa y mi metodología de siempre sigue estando vigente bien en realidad no voy a tratar de cortar todas estas ideas pero vamos a tratar de encontrar algunas respuestas y espero que también hagamos alguna reflexión respecto de qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos cambiar y mi pregunta es ¿es eso en realidad lo que es el enfoque flip? bien ¿qué es el field learning? ahorita vamos a tratar de ir respondiendo la pregunta lo primero el field learning es un enfoque pedagógico no es una metodología digamos que es nos va a decir cuál es el camino de la manera en que el profesor se va a comunicar con el estudiante y le va a ir entregando el conocimiento ahora es un enfoque pedagógico que hace que la instrucción directa pase fuera del aula es decir ya la instrucción directa no es en el aula sino el alumno la va a realizar de alguna manera en casa ¿y qué pasa en la parte que es presencial? en la clase el aprendizaje se convierte en significativo personalizado es decir en la clase lo que va a hacer el maestro va a ser en un momento voy a detallarlo un poco más pero va a ser trabajar en equipo va a ser resolver problemas desarrollar proyectos enfrentar retos trabajar en parejas trabajo individual la dinámica del trabajo en la clase va a cambiar significativamente el maestro probablemente no se la pisarla mucho tiempo el maestro va a estar probablemente interactuando con sus alumnos mucho más entonces eso es una de las cosas que se va a ganar este enfoque o la aplicación de este enfoque promueve la cooperación entre estudiantes entre pares muchas veces los estudiantes nos preguntan algo o a veces o lo voy a poner de otra forma que me pasa a mí como maestro de matemática el alumno tiene una duda y de repente no se atreve a preguntar le pregunta al compañero en el costado y es que al compañero en el costado a veces le entiende mejor que al maestro porque es su par y habla al mismo nivel entonces es importante pensar en que no podemos o no deberíamos desaprovechar estas posibilidades de cooperación de aprendizaje cooperativo que podemos realizar con nuestros estudiantes maximiza la interacción profesor-estudiant es decir si yo ya no estoy haciendo un diálogo con la pizarra y mi alumno haciendo un diálogo con su cuaderno y nos despedimos luego sino él ya hizo la parte digamos de menor exigencia a nivel cognitivo solo y él está conmigo en el momento en que tiene que hacerlo más complicado entonces yo voy a poder detectar cuáles son sus errores cuáles son sus fallas en qué necesita apoyo qué puede hacer conmigo qué puede hacer con sus compañeros qué puede hacer en parejas qué puede hacer en grupo entonces el componente afectivo del aprendizaje es súper importante tiene una mayor posibilidad porque tenemos más tiempo para ello porque ya no estamos frente a la pizarra explicando lo que el alumno puede aprender solo esa es una de las ventajas para mí más importantes y relevantes en el modelo y en la aula además en la aula también se pueden realizar además algunas actividades que sean retadoras ahora hay una hay una frase que me gusta mucho justamente refería al enfoque flip que tiene que ver con esto dice el profesor está con el alumno cuando el alumno realmente lo necesita no ocurre aquello de que o mejor dicho podemos evitar aquello de que el alumno tiene que hacer la tarea más difícil o la parte más complicada solo y termina recurriendo a un profesor particular o a buscar ayuda de alguna otra manera porque la parte más difícil le toca a él cuando está solo la parte más difícil donde él tiene que realizar esfuerzos mayores donde hay un nivel de exigencia mayor es la parte en la que debería estar con nosotros que nosotros deberíamos guiar bien ahora yo tengo una infografía un trabajo que hice hace un par de años acerca del feed learning esta es la dirección web que está abajo si alguien tiene un lector de código QR también lo va a poder escanear de ahí yo lo voy a mencionar en realidad bastante rápido porque en la infografía digamos que está todo muy completo y detallado de cuáles son los pasos voy a tratar de resumir en dos pasos en doce pasos perdón de qué se trata este enfoque el uso de la aplicación de este enfoque en principio hay que identificar que para planificar una sesión de clase o para planificar una unidad de aprendizaje si es que la voy a hacer completa usando este enfoque necesito de tres momentos primero lo que voy a hacer antes de la clase lo que voy a hacer durante y lo que voy a hacer después ahora ¿qué es lo que debo hacer o debo tener preparado antes de la clase? antes de la clase el profesor bueno obviamente ya planificó todo lo que hace es enviar al alumno aquel recurso que el alumno va a utilizar que puede ser un video que puede ser un podcast de audio que podría ser por aquí mencionaba Carlos hace un momento SoundCloud podemos hacer una grabación en un audio algo que el alumno no dice en imagen ni transmitirle al conocimiento tras de un audio tranquilamente alojarlo en SoundCloud el profesor verifica que los alumnos cumplieron y el profesor guarda esa información ahora de repente alguien dice oye pero para hacer todo esto me requiero de tres herramientas una para enviar una no la tecnología permite y lo mencionaba hace un momento el primer ponente el doctor Esteves mencionaba que es importante que aprovechemos la versatilidad de la tecnología que ahora hay equipos o programas que pueden hacer varias cosas a la vez la idea de seleccionar correctamente la tecnología también es algo importante esto es el primer momento durante la clase que sería el segundo momento vamos a trabajar en dos etapas en la primera etapa el profesor va a evaluar lo que el alumno aprendió no necesariamente va a tener que ser calificado el profesor atiende las dudas que el alumno tiene o sea qué dudas se presentaron luego el profesor tiene la posibilidad de profundizar ese contenido o aquello que le transmitió al estudiante a través del video audio o lectura en un segundo momento el profesor organiza el trabajo colaborativo qué momento el alumno va a hacer solo qué momento va a trabajar en parejas qué momento va a trabajar en equipo luego el profesor puede promover la investigación si tenemos la suerte de tener internet en la escuela esta investigación está directamente asociada a las competencias informacionales que mencionaba el doctor Esteves al inicio es súper importante que el alumno el estudiante sepa cómo buscar en internet qué buscar en internet dónde buscar en internet cómo guardar la información dónde guardarla cómo compartirla finalmente en la promoción de la investigación en internet es súper importante hoy cuando a un chico le preguntamos sobre investigación de algo el chico no va a ir a la biblioteca eso es real eso ocurre en la universidad hoy yo hace dos semanas estuve en una capacitación en la Universidad Católica y ellos tienen ese problema grave de que los estudiantes de la universidad ya no van a la biblioteca a buscar las cosas ya no buscan información en la biblioteca los estudiantes buscan en internet ahora en internet existe información de igual calidad que la que pueden encontrar en la biblioteca sí pero la pregunta es cómo la van a buscar y dónde la van a buscar o sea uno tiene que estar preparado y el maestro también para saber buscar en internet correctamente dónde va a buscar cuál es el buscador que debe utilizar cuáles son las fuentes confiables de qué manera las identifico fuentes confiables entonces hay que hay todo un proceso por el que el maestro también debe pasar necesariamente previo a usar medios tecnológicos para potenciar el aprendizaje finalmente o mejor dicho después de ello el profesor promueve el debate puede discutir el alumno ahí investigó y discutió con su equipo y podría utilizar estrategias de gamificación en las que el alumno va a estrellas o tiene su avatar va a ser desarrollado etcétera ganar todo aquello que los juegos dan para que se motive aún más hacia el aprendizaje ahora un tercer momento es el después de la clase al que no siempre se llega pero que sería el ideal y es que luego de todo este proceso el maestro puede motivar al alumno a seguir trabajando sobre el contenido tratado y luego impulsar incluso el desarrollo de un proyecto yo les cuento una experiencia personal yo trabajo el miemestre pasado he trabajado con contenido estadística y matemática y enseño en tercero de secundaria y los chicos tenían que hacer tablas de distribución de frecuencias es un trabajo bastante tedioso tienen información que empezar a contar ese trabajo yo no lo hice en clase yo les mandé un video hecho por mí con preguntas generando interactividad porque tampoco es cuestión de enviar un video simplemente y los alumnos esa parte que era sencilla y que la podían hacer solo la hicieron solo cuando llegamos a la clase la primera etapa de evaluar todo el mundo respondió muy bien el trabajo toda la primera parte que era de aplicación la hicieron muy bien me permitió en clase generar otros aprendizajes más profundos yo les hablé de las tarjetas de fidelización como la tarjeta bonus por ejemplo digo ¿por qué cuando ustedes van a un supermercado como no sé metro o por hablar de estos dos porque la tarjeta bonus pertenece a esta empresa ¿por qué ustedes en la compra le dicen el señor tiene tarjeta bonus y cuando la pasas ¿qué es lo que ocurre? lo primero que pasaba por su mente era no gano puntos y puedo cajear cosas y lo que ocurre en el día con estas tarjetas que es lo que luego les expliqué es que cuando uno pasa la tarjeta la empresa se está quedando con el perfil del comprador ¿qué compra? ¿a qué hora compra? ¿cuál es su edad? ¿dónde vive? tiene una gran cantidad de información de nosotros si juntamos toda esa información no vamos a dar cuenta por qué hay ofertas de tales productos tales días a tal hora por qué los anaqueles están ordenados de una manera específica por qué hay productos que se venden más baratos más caros y esa es información para la que la cual está contribuyendo la estadística entonces yo no hubiera llegado a ese conocimiento y hubiera quedado en la clase haciendo las tablas y las tablas y terminamos en la clase y las tablas si es que no hubiera invertido en la clase en ese momento es más todo el mismo un proyecto al final ellos han trabajado un proyecto donde ellos han elegido un tema específico dentro de la estadística ellos han hecho rebajo de información han seguido todo el método científico etcétera y han hecho trabajo algunos grupos fantásticos hemos podido integrar áreas inclusive gracias a que la parte que es mecánica que el alumno puede aprender solo la aprendió solo y donde tenía que ayudarlo yo estudió entonces eso es algo que nos debería hacer reflexionar respecto del enfoque es decir si me quiero atrever pienso en una unidad de aprendizaje o pienso en un tema específico y es que hay que tratar de alcanzarse vamos a ver qué tal nos va en realidad el field learning es una posibilidad o sea como enfoque nos da una posibilidad enorme de aprendizaje en los estudiantes para entrar a lo más digamos a la parte pedagógica la propuesta del field learning lo que busca es que aquellas habilidades de pensamiento de orden inferior según la taxonomía de alumno modificada que son recordar comprender y aplicar pero digamos aplicar al nivel más elemental esas son las habilidades que el alumno puede desarrollar solo en casa entonces el siguiente nivel de habilidades donde el alumno va a aplicar pero digamos ya estamos hablando del segundo nivel de aplicación de cosas más complejas donde tiene que analizar donde tiene que evaluar e incluso si llegamos hasta el tema de crear que el alumno genere prototipos etcétera que den solución a un problema es aquí donde lo necesitan esto es lo que estamos dejando de tarea ahora ¿no? entonces esto es lo que no debería quedar como tarea sino esto es lo que debería hacer con nosotros y bueno aprovechando las posibilidades del aprendizaje co-creativo cooperación o colaboración un par de palabretas que todavía los teóricos no se ponen muy de acuerdo pero yo voy a tomar una postura y la voy a mencionar esto va a depender del nivel del alumno que estoy trabajando ¿no? se entiende que la colaboración es cuando los estudiantes definen deciden los roles y las funciones dentro del trabajo en equipo y la cooperación es cuando el profesor es quien destina los roles las actividades y cómo es el trabajo en equipo las reglas las normas ¿no? entonces digamos que la colaboración implica que los alumnos ya tengan un grado más alto de autonomía aunque sepan trabajar en equipo entonces a eso debemos apuntar eso es lo ideal ¿no? al principio el trabajo dentro del aula puede ser cooperativo yo dirijo todo yo dirijo quién es el coordinador del grupo quién es el que sigue el responsable quién es el portavoz del grupo quién es el que encarga los materiales y en un solo momento dejo cuando ellos ya aprendieron y desarrollaron estas habilidades cooperativas dejo que ellos se organizen solos porque ya tienen la posibilidad de hacerlo y la actividad cooperativa se operó en colaboración bien algunas de las mejores prácticas del click learning vamos a mencionar algunas aquí la primera es que si yo no voy a transmitir si yo no voy a dar a mis estudiantes videos audios o lecturas estos deben ser cortos hay una regla que es la regla del 12 y 10 ha salido publicada hace muy poquito justo en la página de click learning de España si yo tengo que transmitir a mi estudiante un conocimiento o un contenido que es muy pequeño y muy puntual el video debe durar menos de dos minutos si yo voy a transmitir si yo voy a transmitir a mi estudiante un contenido más complejo donde lo importante es el contenido como tal el video debe durar menos de seis minutos o hasta seis minutos pero si el estudiante ya tiene la habilidad desarrollada de estudiar usando videos el video debería durar hasta diez minutos para no perder la motivación si dura más de eso según estudios se empieza a perder la motivación de manera profecia ahora el free learning no es añadir tareas ah ya ahora mis alumnos le voy a dejar su tarea pero además van a ver un video para la clase la clase de mañana no no se trata de eso si yo decido por aplicarlo se trata de sustituir la tarea por aquello que le voy a entregar que va a ser en casa tiene que ser de fácil acceso los recursos que yo le voy a entregar al alumno no le voy a entregar una dirección web de cincuenta símbolos que el alumno puede equivocarse y no llegar si el colegio cuenta con una plataforma educativa sea algún medio como correo electrónico o google drive o algún otro medio puedo darle al alumno acceso sencillo al recurso que yo le voy a entregar mejor aún si es ordenado mejor crear que curar contenido hay mucho contenido contenido en internet ya hecho o sea si yo le traba no era uno mío un video de cómo sumar fracciones yo no voy a hacer uno porque ya hay mil videos de sumar fracciones en youtube sin embargo el componente efectivo de la educación nos dice que si el video creado por el maestro vamos a lograr un mayor vamos a establecer un mejor vínculo con nuestros estudiantes todavía ahora esto no quiere decir que entonces voy a hacer videos que complicado como decía hace un momento esto se puede hacer en asociación es decir vamos a hacer un equipo de repente el equipo de profesores de matemática o dos profesores o tres profesores de matemática deciden empezar a hacer videos para una unidad o un contenido específico se ponen de acuerdo y se turnan un video cada uno voy a mencionar ahora más adelante algunas herramientas que pueden utilizar que son gratuitas y son sencillas de utilizar además no es no es no es que yo déjame tener un estudio para hacer un video puedo hacerlo mirando una computadora si no la interactividad es importante algunos autores más osados dicen que sin interactividad no hay aprendizaje en la tecnología en cierta medida bueno algo de razón tienen definitivamente si yo le voy a entregar a un alumno solo un video el alumno lo va a mirar y probablemente un minuto y lo apague pero si este video se le trae mediante una plataforma en donde está mi voz en el minuto 2 en el minuto 5 dándole algunas alertas y en el minuto 7 aparece una pregunta que él tiene que responder y tiene que resolver entonces cambia la figura ¿no? porque hablamos de interactividad el alumno está devolviendo el medio es un recurso de ida y vuelta ¿no? no es solamente como consumidor de contenido no hacer clases si no se hizo en casa esto también es una recomendación si yo voy a usar flip learning tengo que estar digamos que esto va enganchado con lo que sigue primero debo pasar por el proceso de enseñarle a mi alumno a ver los videos nuestros alumnos van a enfrentar una realidad que es la que estamos enfrentando nosotros como profesionales y es que encontramos una gran cantidad de plataformas educativas de autoaprendizaje que hoy hoy hay una enorme cantidad de cursera quien ha pasado por el tabler mi día incluso el mismo periodo que hay un montón de cursos que se manejan por web esa realidad que para nosotros es digamos más o menos compleja ellos cuando egresen de la escuela va a ser lo que van a vivir muchísima información universidades que ofrecen maestrías diplomados cursos a través de internet es importante entrenar esta habilidad es importante entrenar ahora en la primera clase yo les pondría un video y luego les pediría sus opiniones acerca del video los estoy enseñando a ver en una segunda clase les pongo el video y les pido que hagan notas del video sobre lo más importante yo identifico si son capaces de reconocer las ideas más importantes del video en una tercera clase les puedo poner el video que tomen notas con algún método específico por ejemplo el método de Cornell que es un método fantástico para organizar la información y con eso no solamente está tomando notas sino es capaz de resumir la información repetimos hasta que yo esté seguro que mis alumnos son capaces de hacerlo y luego nos mandamos y lo hacemos en casa y doy el video para que vean en casa es una habilidad que debemos entrenar es una competencia que debemos entrenar en ellos en la clase ¿qué pasa? bueno que ahora cuentas con más tiempo para lo contigo para el aprendizaje y para el objetivo son las relaciones con los alumnos al tener estos espacios de uno a uno voy a poder identificar como decía hace un momento cuáles son sus necesidades específicas esto es mucho más fácil va a ser mucho más fácil identificarlas que cuando el alumno está perdido en el grupo como lo que estamos haciendo ahora en este momento y el profesor solamente está hablando información precisa de la comprensión yo hoy gracias a la tecnología voy a saber cuánto comprendieron y cuánto no comprendieron porque si les he compartido un video mediante un recurso interactivo yo mediante ese recurso voy a recoger lo que saben y lo que no saben y primero en la clase voy a poder enfrentar la clase sabiendo qué es lo que tengo que reforzar posibilidad de dividir la clase de agruparlos enriquecer el tiempo en clase entretenido con sentido significativo y el alumno está más motivado porque ya no tiene que ser la parte repetitiva conmigo conmigo va a ser problemas va a enfrentar retos no es darme una hoja de trabajo trabaje y me siento yo en el escritor de eso no se trata me da más tiempo a mí para la interactividad con ellos puedo formar grupos individuales parejas grupos de trabajo incluso se puede promover el aprendizaje al ritmo propio tienen posibilidad usar tecnología en el aula uno a uno yo podría dar una guía de trabajo y cada alumno ir a su propio ritmo y yo ir asesorándolos incluso con una guía escrita me queda un poco de tiempo aquí hay una propuesta de un curso del Ministerio de Educación de España de cómo organizar el aula cuando se hace trabajo en equipo pues en realidad es más que solamente lo que estamos viendo aquí pero digamos que esta es una primera etapa todavía las carpetas están mirando la pizarra pero es una forma de organizar el trabajo en equipo me viene a contar algo en el colegio donde yo trabajo hay un piloto en tercero y cuarto secundario donde cada alumno tiene un dispositivo nosotros hemos adquirido unos equipos que son parecidos a las laptops pero se llaman Chromebooks son muy similares a las laptops ahora el cambio más importante que han tenido nuestros alumnos en su aprendizaje no ha sido eso ha sido que trabajen en equipo y que hemos colocado pizarras alrededor en un aula hay siete pizarras alrededor entonces ellos empiezan a trabajar en equipo y a producir yo les tengo una imagen aquí de mi clase de matemática y si bien es cierto pueden ver la imagen de abajo están los dispositivos móviles y no están concentrados que es lo primero que a veces pensamos no, les doy internet y una computadora y me olvido de la clase ya para qué o sea me olvido de mis alumnos yo no existo menos el contenido pero no si pueden darse cuenta si se puede lograr si la actividad es retadora entretenida es interesante para ellos si no es factoriza y le doy 50 ejercicios de factorización sin embargo como dice Jonathan Bergman que es uno de los creadores del enfoque FIT para que la migración en el enfoque FIT sea satisfactoria necesitamos apoyo de la escuela y ese apoyo lo podemos conseguir formando equipos de trabajo es lo que yo pienso las mejores herramientas TIC para el enfoque FIT esto es lo que van a decir los profesores estamos esperando todo el mundo saca la cámara en este momento ahora yo les voy a decir para qué sirven básicamente algunas estas son algunas de las herramientas en realidad se podrían usar muchísimas más hay mucho material muy bueno pero si deseo realizarlo yo tendría que decir lo siguiente mi propuesta es la siguiente para las personas que desean empezar a usar el enfoque FIT ahí está ¿quieren ver la imagen anterior? sí en la siguiente está lo mismo por si acaso está revisado sí a los corones en la siguiente imagen está organizado te lo voy a sacar el puntero si el recurso que le voy a entregar a mi alumno para hacer en casa es un video para grabarlo puede usar Screencast o Matic que es una aplicación gratuita en la web ¿no es de acuerdo? solo buscan con este nombre la van a encontrar grabar un video en lo más fácil del mundo en realidad pueden grabar videos gratuitos hasta de 15 minutos nadie va a hacer un video de 15 minutos porque sus alumnos nunca lo van a ver ¿no? si quieren editar el video y son de las personas que quieren agregarle imágenes y cosas que vuelan pueden usar GameChamp que es una página web gratuita también para editar videos una vez que mi video lo creé en el caso de Matic lo bajo y lo subo a esta plataforma y le puedo agregar tu imagen volando como quieras para almacenar curar contenido para almacenar mis videos o para buscar videos YouTube es la mejor plataforma ¿no? ¿no es de acuerdo? solo que hay personas que tienen miedo pero si los suben tú no lo vas a ver no si tú los pones en privado nadie los va a ver solo tú ¿no es de acuerdo? o sea tú puedes tener a YouTube como un repositorio de videos puedes poner todos los videos que quieras ¿sabes? y los pones en privado y si quieres que tus alumnos no vean solamente le compartes el link del video a tus alumnos y nadie más no va a ver solo la persona que tenía el link así es que somos súper cuidadosos con la información para la interacción si yo quiero enviar mi video pero al video quiero agregarle preguntas notas de voz digamos que sea interactivo que el alumno responda incluso puede ser un examen autocalificable con un video yo ponerle preguntas ponerle claves y el final en plataformas como Head Passer por ejemplo me permite saber qué preguntas contestó bien cuál es mal cuál es yo cuál es no vio y es gratis es una herramienta gratuita ahora para los más amantes de las aplicaciones de Google también pueden crear un examen con formularios donde la primera parte del examen sea un video ¿no? los que ya conocen este tema ahora no se ofrecen por la información si yo quiero aprender a hacer Head Passer solamente pongo Tutorial Head Passer en YouTube y hay 500 personas que han hecho tutorial solo tengo que sentarme a ver con la si yo no tengo por qué hacer un taller de cómo se usan las herramientas porque ya ya lo hicieron que están para compartir yo puedo compartir con mis alumnos usando la plataforma de mi escuela también puedo hacerlo con Google Drive o quienes ya han usado Google Classroom porque si tienen una cuenta de Gmail cualquiera personal no tiene que ser de escuela ni nada pueden ustedes digitar en el buscador Google Classroom y se van a dar cuenta que usted ya cuenta con esa plataforma y pueden crear aulas sus alumnos se pueden inscribir y por ahí puedo compartir contenido interactual con ellos si va a ser un audio lo que voy a hacer Streaker es una aplicación muy buena que permite grabar audio editarlo almacenarlo para la interacción yo puedo enviarla a mis alumnos el audio con un formulario para hacerle preguntas y para compartir lo mismo puedo compartir usando el mismo medio que es la plataforma estoy a punto de terminar ahora cuidado la ingeniería de la tecnología voy a mencionar no todo porque ya se nos fue el tiempo pero algunas cosas importantes costes ocultos en la tecnología a veces compramos tecnología pero no nos damos cuenta que hay que pagar licencias anuales por ejemplo o que hay que comprar un cable especial para esa tecnología facilidad de uso cuidado con ese tema también si yo compro tecnología tengo que asegurarme de que los maestros lo van a poder utilizar que no me voy a demorar 5 años entrenando un maestro para que use esa tecnología que sea versátil que sea interactiva importante que yo compre un equipo que pueda hacer varias cosas que no necesito comprar una cámara una grabadora no me compro algo que haga todo como un celular como una tablet ¿no? infraestructura vamos a poner internet en el colegio vamos a comprar computadoras y todo lo demás pero no tenemos internet terrible ¿no? que es lo que le ha pasado en alguna medida al estado en algún punto ¿no? computadoras y internet entonces claro yo voy a comprar tecnología que la capacidad y las posibilidades de la escuela permitan tengo que ser realista y empezar por ahí bueno el ciclo de vida de la tecnología voy a comprar algo que dure un año la dos o la tres ¿cuándo tengo que poner a comprar? ¿cuándo voy a tener que reponerlo nuevamente? privacidad y seguridad ¿no? si voy a usar una plataforma debo en la escuela debo garantizar que la privacidad y la seguridad de la información de mis estudiantes la puedo garantizar ¿no? eso también es importante si quiero llegar el flip-graming a otro nivel aquí dice que el profesor pasa de ser el genio pasa a ser el guía que está al lado del alumno eso es lo que hace el flip-graming el profesor ya no es el mago que se para el frente y saca el conejo del sombrero sino es el guía que apoya y ayuda al estudiante llevar el flip-graming a otro nivel implica que yo puedo usar flip-graming puedo usar las estrategias de flip-graming en aprendizaje basado en retos la puedo utilizar si deseo hacer aprendizaje basado en proyectos el master of learning es una metodología bastante interesante propuesta por Bloom que tiene que ver con que mi estudiante no pasa el siguiente contenido si no alcanzó al menos el 90% del contenido anterior y hasta que yo lo garantice no pasa el siguiente contenido es bastante retador además ¿no? yo puedo usar flip-graming con ciencia de la computación en la parte mecánica el alumno lo puede hacer tranquilamente solo yo puedo hacer flip-graming con proyectos STEM integrando áreas que es lo que hemos hecho de alguna medida o estamos buscando hacer en el colegio inoculado yo puedo hacer flip-graming para usar makerspace si se han escuchado hablar del tema se habla mucho de trabajar con material concreto no quiero hacer ninguna crítica pero en esto a veces a veces el alumno hace la exposición en el trabajo grupal y al terminar la exposición ya me trabajo en el tacho de basura ¿por qué? porque el producto no servía para nada no tenía ningún fin no resolvía ningún problema real entonces los makerspaces lo que promueven es un espacio de trabajo en equipo donde se integren conocimientos de diversas áreas donde el alumno haga cosas que sirvan para algo que resuelvan problemas reales de su entorno entonces eso es un reto y en fin ya alguien apenas podría ayudar para ello esta frase me parece fantástica el fin de hoy es el sistema operativo que hace que otras aplicaciones funcionen mejor haciendo una analogía la base que puede permitir que todo lo anterior que hemos visto en las otras metodologías puedan funcionar de mejor manera un aporte más ya lo mencionaron por suerte no hay que perder de vista que si vamos a usar tecnología tenemos que tener claro cuáles son las competencias digitales que estamos sumando al aprendizaje de nuestros estudiantes ya no solo está aprendiendo el alumno el contenido o las competencias asociadas a mi curso a mi área a mi materia también está desarrollando competencias digitales es importante visualizarlas y saber cuáles son y declararlas para saber cómo diferentes áreas van van proveyendo al alumno del desarrollo de esas competencias ¿no? el ISTE es una institución de los Estados Unidos desde mi punto de vista es quien las ha declarado mejor por último la secuencia didáctica si yo voy a incorporar tecnología en el aula ya no voy a poder hacer mi clase no va a poder seguir haciendo la misma tengo que replantear mi secuencia didáctica entonces hay una secuencia didáctica que yo les voy a proponer que es la que estamos utilizando nosotros algunos profesores del colegio que aparece en este libro lamentablemente todo el texto es en inglés el libro se llama esto va a dar que hablar muchísimo en el futuro hiper documentos y esta es la secuencia didáctica tiene que ver con enganchar al alumno explorar que el alumno explore que explique que aplique que comparta que reflexione y que exceda el conocimiento que es básicamente la misma secuencia del triple si se dan cuenta hay algo que no aparece aquí no aparece de evaluación ¿por qué no aparece de evaluación? porque es continuo porque yo decido cuándo y en qué momento la hago dependiendo de la etapa que estamos atravesando este es el último punto el punto 7 ¿y cómo puedo empezar yo a hacer mi planning? porque con una charla de 20 minutos no se puede bien bibliografía dos libros que yo les voy a recomendar este libro es del autor español que mencionaba al inicio de Flip Classroom y este libro es del creador de Flip Classroom de Jonathan Bergman ese es en inglés ese es en español ambos libros dicen casi exactamente lo mismo hay un detalle clarísimo de cómo hacer el Flip Classroom el segundo recurso es hemos escuchado hablar de los MOOCs los cursos abiertos en línea bueno la plataforma School Artic tiene un curso que se llama Flip Classroom ¿por qué he puesto de este curso y de esta plataforma? porque es gratis recibes una diploma y es un curso muy bueno es un curso que lo puedes hacer en cualquier momento es self-paced o sea yo lo llevo a ritmo propio no empieza un día y acaba dentro de una semana empiezo el día y yo hago el otro año solo tengo que crear un usuario en la plataforma y seguir el curso es un curso bastante bueno de Flip Classroom también puede encontrar información en la página de Flip Classroom esta es la dirección web aquí contribuyen muchísimos profesores este españoles sobre todo respecto del tema de Flip Classroom tuve la suerte de ser invitado para ser editor de la página un agradecimiento bueno por si acaso la presentación que he hecho las imágenes que han visto y esto que parezco yo son de otras personas y siempre es bueno agradecer y respetar los derechos de la obra gracias además a la universidad que ayudamos por la invitación muchas gracias sabemos que el tiempo es vital sobre todo para nuestros participantes en línea si hubiera preguntas hemos ha sido hecho un recorrido y creo que ha estado todo súper clarísimo vamos a colgar la presentación de los ponentes y en las noticias lamentablemente ya no tenemos tiempo por el por el horario del del auditorio queremos invitar a los expositores a acercarse al y tenemos un presente para ello invitamos a nuestra vice decana que pueda tomarse la foto oficial de la actividad agradecemos su participación y en el espacio de noticias de nuestra facultad vamos a poner el vínculo de esta conferencia en los videos y las presentaciones para que ustedes puedan tener el contacto con los expositores muchas gracias y les invitamos también a nuestra última conferencia del año el 20 de noviembre gracias gracias